El municipio, en una comunidad histórica, hoy en una avenida histórica, al lado de nuestra catedral, que es un símbolo nacional, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra identidad. ¿Cómo no podemos estar contentos cuando en esta avenida debemos a la gente de trabajo, a los artesanos y artesanas allá de Guarón? ¿Cómo no podemos estar contentos si antes no teníamos el asfaltado y hoy, gracias a este gobierno, tenemos el asfaltado, queridos compatriotas? Yo le digo a muchos amigos, respetuosamente, que plata siempre hubo, que recursos siempre hubo. Cuando nosotros asumimos, la ejecución era apenas del 8%, no es que no había plata. Y llegamos al 94% y hoy, con Guarón, estamos pasando ya más de 100 municipios como obra de asfaltado concluida, queridos compatriotas, en 7, 8 meses. Y 180 puentes y 750 kilómetros de empedrados. Acá está el intendente de Pirayú, ese tramo Pirayú, con Paraguari, que estamos comenzando ese empedrado famoso, de empedrado chino. Ustedes recuerdan que en el año 1999, 400 millones de dólares, que hoy equivaldrían al doble o al triple, no se hizo ni medio metro de empedrado. Y algunos de los que participaron de eso en su momento, son los que insistentemente dicen, no, el ministro Buzarki no va a hacer la obra, todo es para iniciarlo más. Esa gente no tiene valor moral para criticarle al ministro Buzarki. Tuvieron la oportunidad, tuvieron la oportunidad, tuvieron la oportunidad de hacer algo por la comunidad y han defraudado la esperanza de millones de compatriotas y le han dejado en el abandono, aceptamientos, pueblos, barrios, comunidades, olvidadas, porque tuvieron la plata y la plata siempre hubo. Y yo les pregunto a esa gente, ¿dónde está la plata? La gente no se olvida de eso. ¿O creen que los paraguayos somos gentes que sencillamente se puede seguir jugando con la esperanza de muchos compatriotas? No, señores. Y lo digo con educación, con respeto. Cuando hacíamos las palabras iniciales, decían algunos, no, ahí me he dicho la palabra. Y cuando empezábamos a hacer la obra, no, no, vamos ahí. Y cuando terminamos la obra, no, ¿por qué no se hizo en tal parte? Y cuando llegamos a tal municipio, inauguramos, no hacen política. Y hoy vengo a decirles, sí, hacemos política, pero para el pueblo y para la gente. Y hacemos política porque esta es la política que el Paraguay necesitaba hace mucho tiempo. Y me imagino si la política siempre hubiese sido así. Si la política siempre hubiese sido así, el Paraguay ya no sería lo que hoy es. Porque muchos seguían llevando esa política del pasado, esa política de la división, esa política del aislamiento. Cuando se llevaba un tractor o una máquina, se miraba si en la calle había más colorado o más liberal o porque el intendente era de otro partido. No, señores. Eso ya es el pasado que nunca más va a volver en el Paraguay. Porque nuestro gobierno está trabajando con todos los intendentes de este departamento, de todos los partidos. Y cada obra que llevamos, no le pedimos la afiliación a ningún compatriota. Y la gente sabe la verdad. Y nos critican y nos cuestionan todos los días por qué se hace, por qué se sienten impotentes, por qué hoy no saben qué decirle a la gente, por qué tienen vergüenza. Y le dicen a los compatriotas ahora van a hacer esto, van a hacer lo otro, van a hacer lo uno. Y yo me pregunto, y cuando tuvieron la oportunidad, por qué ya no lo hicieron. Ese es el problema. Ese es el debate hoy en el Paraguay. Y no va a haber retroceso. En el Paraguay no va a haber retroceso. No va a haber retroceso porque si algunos creen que nosotros con esta inauguración terminamos de cumplir con Yaguaron, quiero decirte, intendente Abos, y al intendente Galloso, y a cada intendente de Paraguay, que no es el final. Es apenas el comienzo, queridos compatriotas, porque muchas obras más vamos a hacer en la República del Paraguay. Yo no me canso de mirar y ver nuestras rutas. Y muchos dirán, falta esto, falta aquello, nuestra ruta tiene problema. Claro, por supuesto, si estuvieron abandonados, cuando emprendimos este trabajo de 700 kilómetros, 750 kilómetros de Pedrado, o la autopista Nugasú, o el acueducto para el Chaco, 20 años después, llevando agua para 100 mil compatriotas, o Luque San Bernardino, o Santa Rosa, la Guadalajara, Capitambado, 160 kilómetros, yo les digo, estos proyectos ya estaban, ya estaban, hace 20, 25 años, siempre estuvieron. Y hoy, vengo a decirles, estuve mirando nuestra ruta, nuestra ruta 1. Ahora nosotros, con el presidente Franco, ya estamos en etapa de licitación, para duplicar la ruta 2 y 7, desde Asunción, más ciudad del este, de cuatro carriles. Podríamos comenzar en 60 días, una obra grandiosa, pero también quiero lanzar, en este departamento, otro desafío, diputado. Desde ahora, para lo que venga, también tenemos que pensar, en construir una gran autopista, de nuestra ruta 1, desde Asunción, Mancarnación, queridos compatriotas. ya no tenemos que pensar, en chico, como se pensaba en el pasado, cuando la gente se contentaba, con muy poco, y cuando los compatriotas, estaban predestinados, hasta su tercera y cuarta generación, al olvido y al abandono. Cuando se les decía, a los hijos, a los campesinos, hasta acá, ustedes pueden. Y yo pertenezco también, a una generación de jóvenes, y contaba, en mi bandera, pero miles de jóvenes, y muchos jóvenes impotentes, le habrán dicho a sus papás, a su mamá, ajá tamá te tan vuelve trabajo de caos, no tenemos oportunidad en nuestro país. ¿Y cuántos padres y cuántas madres impotentes habrán caído en la desesperanza y haber dicho, qué lástima que mi hijo y mi hija no pueda igual que los otros? Qué lástima que todavía sigamos viviendo en una sociedad profundamente injusta donde hay un grupo privilegiado que siempre tuvo todo y hay otro grupo que nunca tuvo nada. Pero el progreso va llegando a los pueblos. Esto era impensable hace poco y van llegando las horas. Y en este gobierno, a pesar de las críticas, 32.000 maestros reciben computadora, antes ni siquiera una tiza, ni siquiera una pitiza. Y tercera edad, tercera edad de 80 años, ese decreto que era absurdo, ridículo. Imagínense, 80 años antes tenían que cumplir nuestros abuelos para comprar, para cobrar una pequeña pensión. Era una vergüenza. Hoy bajamos a 65 años de 80 y de 23.000 subimos a 90.000 en poco tiempo. Había sido incastura del hospital. Había sido incastura. Y un millón 600.000 útiles escolares y meriendas. Y un millón de dosis. ¿Cuántas madres murieron en el Paraguay de cáncer? ¿Cuántas? Jambudú, Campañagua, Carreta, Hospital Arapérez, Bórumano. ¿Cuántas? Hoy, las niñas están recibiendo vacunas de 14 años. Como nunca. Se están haciendo en 7, 8 meses. Y estamos demostrando que cuando se quiere, había sido, se puede, queridos compatriotas. Se puede. Y decirles finalmente, no nos conformemos con lo que hemos logrado. Es poco todavía, comparado a lo que el pueblo merece. Cuando a mí me dice la gente, gracias ministro, gracias intendente, el asfaltado es gratis. Y yo le digo a los compatriotas, ustedes nomás no sabían. Hace mucho tiempo ustedes ya pagaron todo por esto. Hace mucho ustedes ya pagaron todo por esto. Con su esfuerzo, con su trabajo. Porque la gente humilde y sencilla nomás. En el Paraguay siempre fue la que pagó todo, queridos compatriotas. Esa es la verdad. Y hoy la verdad, hoy la verdad está saliendo a la luz. Y ya no se puede ocultar. Pero también les digo que miremos el futuro. Los que quieran volver al Tapetuyá, ya saben cuál es el camino. El camino de la esperanza del Paraguay del futuro. Hoy, cuando sea faltado, hoy, cuando sea faltado, hoy, cuando sea faltado, hoy, cuando sea faltado, ma, palomita. Pero va a optar a cargo de cada uno de ustedes. Para que lleguen ese mensaje hasta el último rincón del Paraguay. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas fuerzas. Y adelante.